Algo bien chévere, dice sí Se manda un saludo para la jirafa Buen amigo Jorge Ayala De Tulpetlac, parte del Celis Alberto, ahí va Está para el salsero Al cero con clase Aquí va Para Jenny Aranda esta mañana Buenos días Feliz cumpleaños para la bebita mocha Hoy no más Vamos el bacalao Me dijo pongo unos cinco Que yo te voy a mirar Oye me dijo pongo unos cinco Que yo te voy a mirar Y la letra que aquí te salga El tablerito de Navidad La letra que aquí te salga El tablerito de Navidad Toca la sol y en la letra Oriza Guaya la bella oré Oriza Guaya la bella oré Oye la bella oré Toca la sol y en la letra Oriza Guaya la bella oré Hay quien ha visto un niño blanco con collar en la mesa Toca la sol y en la letra Oriza Guaya la bella oré Que la bella, la bella, la bella, la bella, la bella Oriza Guaya la bella oré Oca la sol y en la letra Oriza Guaya la bella oré Por una alta con el tablero Y viste si tiene hache Oca la sol y en la letra Oriza Guaya la bella oré Ahí está para el salsero con clase ¿Dónde andas pinche salsero con clase? No manches Ya regresó, ya regresó Y está para los arbolitos de Navidad A mi carreloto de la estopita esmantil y corregible Oca la sol y en la letra Buena Hualacha Mi amigo La jirafa También para George Ayala Aparte del Alberto Sáenz Cero pinche borracho Ahí va Okanazordi Sabroso, sabroso Decreta Ro México Estopita esmantil y corregible Como dice Escucha la chabuela, escúchala, güey Parte del salsero con clase Es todo, güey Cómo me divierto, cómo me divierto Ya para mí, cuñado el pelón cabrón Casillas No da para tu hermana, pelón cabrón Ahí va, ¿cómo dice? ¡Ocanazordi! Y esa para el salsero con clase Ustedes pueden estar aquí y pelearse con ustedes mismos No hay pedo Lo manden buenas músicas, eso es todo, ¿ok? ¿Dónde andas, chabuelo? Chicos, andas, chabuelo Se te manda un saludo, Semifori Feliz Navidad y próspero año nuevo Es un ícono, cabrón Gracias, Alberto Selly Gracias Ahí va Impones un muñeco Ay, ya se cayó el pinche pinggón Es que no se lavó las manitas con agua y con jabón Saludos para Jenny Aranda Unas medias De seda para ella Feliz Navidad La pura bandota de son de nadie Y doy, señora Luzma ¡Rita va! ¡Ocanazordi! ¡Ocanazordi! Ahí van las manitas de seda para Jenny Aranda ¡Ocanazordi! 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 Música Se fue Bueno, bueno, bueno Pues hasta ahí llegó el temita de Ocanazordi para El Salsero con Clases Se escucha Extrayendo piensas que eres el único